¡Señores, señores, señoritas! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial, que estén pasando un excelente día Mi nombre es Fernando Oviedo y el día de hoy venimos a hablar sobre el LS2 FF370 Easy Es uno de los modelos de LS2 abatibles y que la verdad es que tiene cosas muy interesantes que mencionar Recordemos que LS2 no solamente tiene el modelo que te voy a mostrar Sino que tiene modelos también cerrados, tiene modelos tres cuartos Tiene modelos incluso para cross, doble propósito, de todo un poquito Y que es una marca de las mejores en el mundo, súper, súper recomendada Pero bueno, sin más por decir, vamos con la intro y comencemos con el video Y ya lo tenemos aquí, señores, ¿Cómo lo ven? La cajita del LS2 FF370 Vamos a hacerle un pequeño unboxing, así que vamos a jalar estos ganchitos y vamos a sacar directamente el casco Y ya que lo tenemos afuera, nos damos cuenta que ya no incluye nada más en la caja más que el gel sílico Y pues bueno, realmente ya no necesitamos la caja, así que procedemos con el casco Y como lo ven, señores, ya lo tenemos aquí afuerita en nuestras manos al buen LS2 Easy Este modelo, como ya les digo, es abatible Hace esta función tan, tan particular que la verdad es que es muy buena, muy cómoda, por ejemplo, para ciudad Si es que necesitas alguna instrucción, si es que necesitas platicar con alguien, es súper, súper práctica Entonces es muy buena opción Vámonos con lo primero, señores, el material ¿De qué está fabricado este casco? Bueno, este es un termoplástico de alta resistencia Para que sepas que sí te aguantan bien los impactos Y sobre todo que también trae la certificación europea, la SR2205 Lo cual nos quiere decir que este casco pasó sobre diferentes pruebas para que sepas que es de buena calidad Vámonos con el tema de la mica En este caso no tenemos la preparación para integrarle el pinlock Pero tengo entendido que hay otra versión que sí viene preparada Esa cosita del pinlock, te explico rápidamente, es para que no se nos empañe el casco Normalmente lo tienes que comprar aparte en este modelo Pero, pues bueno, ya que tenga la preparación está muy bien Pero repito, este modelo de aquí no está preparado para integrarle el pinlock Tengo entendido que la versión en negro brillante y en blanco sí la hay con esa preparación Este mecanismo es extraído rápido Aquí nos dice si está abierto o está cerrado Entonces en este caso está abierto hacia adelante Y únicamente tenemos que girar este botoncito de acá Y como ves, sale súper fácil Y la mica también sale muy, muy rápido, ¿no? Y para volverlo a poner lo único que tenemos que hacer es colocar la mica en su lugar Y poner la tapita nuevamente Igual, giramos y regresamos para que se apriete Y ya quedó la mica lista para ocuparse Súper sencillo de ocupar Y esto nos ayuda para poder limpiar la mica En dado caso porque a veces acumula el polvo también aquí en la esquina Y también es una lata, ¿no? Hace que se raye el casco Así que nada más retiras, quitas la mica, la limpias, la vuelves a poner y ya estuvo Si nos vamos al tema de las ventilaciones Encontraremos ventilaciones en la parte de adelante Únicamente hay que jalar esta palanquita de acá Ya se abrieron, subimos y ya se cerraron Súper sencillo de abrir y cerrar Y en la parte de arriba también encontramos ventilaciones de dos canales En los dos lados, ¿no? Entonces en este caso nada más hay que empujar Se cierran y de regreso ya se abrieron De igual manera los típicos extractores de calor Que esos son muy importantes en los cascos Más que nada porque el aire circula de esta forma Se mete por acá Y por aquí atrás va a salir el aire caliente Al igual que la mayoría de los abatibles Este casco cuenta con gafas oscuras Que de hecho solamente con una palanca que está en esta parte De acá nada más vamos a empujar Las bajamos Y con un botoncito regresamos Súper sencillo Lo mejor de todo es que el S2 es una marca Que tiene gafas muy muy buenas Y de hecho no es un tono así humo Sino es que es más como color azul Muy oscuro Pero la verdad es que está muy padre Y se siente muy agradable la visión, ¿no? Es muy muy buena Entonces en esa parte la verdad es que está muy bien el S2 Mis respetos para lo que hacen Muy muy bien Ahora vámonos con la parte de los interiores señores Y aquí encontramos unas almohadillas que son antibacteriales Son también hipoalergénicas Y de igual manera Al igual que ya casi todos los modelos de cascos Se pueden retirar las almohadillas para que las puedas lavar Entonces únicamente con unos brochecitos agarras Jalas y ya están afuera Súper súper sencillo Y la verdad es que eso está muy bien Otras cosas que nos encontramos un cubre barbilla en la parte de acá Para que no se nos filtre la tierra El agua o el polvo Incluso a lo mejor también el ruido Porque de verdad cuando vas en carretera Se filtra el aire por donde ni siquiera te imaginas Entonces eso es algo muy padre Es un cubre barbilla bastante largo Si te cubre bien 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 Y perfecto El sistema abatible funciona de una manera muy sencilla Únicamente hay que jalar esta palanca hacia abajo Mira así Empujamos Y ahora sí hacia arriba Funciona muy bien Y otra cosa es que cuando está la mica abierta No es necesario que la bajes para poder abatirlo Sino que este lo regresa en automático Como puedes observar Eso es algo muy padre Porque a veces hay cascos que la mica se va hasta atrás Y eso en tema de aerodinámica te puede ahí jugar mal Porque aunque vayas despacio El mismo aire te va a empujar hacia atrás Y pues la verdad es que ya luego hay mucha tensión en el cuello y todo Porque no nos damos cuenta que la mica se fue hasta atrás Entonces tendríamos que bajarla antes de abrir el abatible Y ya ahora sí se solucionaría ese problema Pero en este caso como te digo No tienes que hacerlo Nada más si tienes la mica levantada Con las gafas incluso si quieres Agarras, levantas el abatible Y se regresa en automático Súper sencillo Y la verdad es que es algo que hay que agradecer Otra cosa que no mencioné de la parte de las almohadillas Es que tenemos aquí un pequeño collarín Que esto nos ayuda mucho también Porque mira Trae reflejantes en esta parte Entonces en carretera son muy vistosos La verdad con tantita luz que reflejen Se ven muchísimo, muchísimo Y a veces como el color del casco es completamente negro Pues no nos llegan a ver Y con esto ayuda mucho, mucho Vámonos con algo un poquito más interesante sobre el casco Como puedes observar tenemos una etiqueta aquí que dice Sharp Y dice aprobado por Sharp Entonces en este caso son cuatro estrellas ¿Y pero esto de Sharp qué es? Pues bueno Es una prueba que hacen a los cascos Es una prueba inglesa Que es algo similar a lo que hacen con los coches de los impactos Aquí te dejo unas imágenes para que lo veas Entonces en el caso de esta prueba Sharp Se encarga de revisar perfectamente bien el casco Tanto cómo sería el impacto así Cómo sería un impacto acá Así Acá O sea revisan muy muy bien De hecho supera todos los estándares de la certificación europea Y también de la certificación americana Entonces si encuentras un casco con Sharp Es una muy buena, muy buena señal Pero ahora sí señores Vámonos con la prueba de fuego Vamos a probar este casquito A ver qué tal está Ahorita les doy mis opiniones Pues bueno Lo primero que tengo que decir Es que este es talla XL Viene bastante reducido Así que ten mucho cuidado con eso De preferencia que probártelo antes Porque como te digo Viene bastante reducido Yo normalmente uso talla L Y ahorita en este caso es XL Y me queda perfectamente Otra cosa muy padre Es que como te digo Las gafas están muy muy bien Muy buenas Es super fácil bajarlas Como puedes observar Y el color como te digo Da una sensación muy buena De igual manera El sistema abatible funciona De una manera muy suave Que incluso lo puedes manipular Con una sola mano A diferencia de muchos otros modelos En el mercado Que no hacen esta función Porque a veces Cuando quieres cerrar el abatible Se atora Se va de lado O alguna otra cosa En otros cascos Y en este caso Por más que lo muevas No pasa eso Eso está muy padre Es algo que agradecer De este modelo Porque eso de irse peleando Con el abatible Y tener que acomodarlo Con las dos manos Pues nos distrae mucho Y pues realmente Podríamos ocasionar Algún accidente Y ahora vámonos Con el precio señores ¿Cuánto nos puede costar Este casquito de acá? Pues mira Hay diferentes precios Te lo puedes encontrar A partir de $3200 pesos Más o menos Hasta incluso $3900 Dependiendo mucho Del lugar en el que lo compres Y también Del color que elijas Otra cosa que me faltó mencionar Es que este casco Viene completamente preparado Para que le puedas poner Tu intercomunicador Tiene el espacio ideal Para las bocinas El micrófono Todo el cableado Y también El dispositivo Lo puedes poner por fuera Sin ningún problema Entonces dime ¿Qué tal te pareció este casco? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Puede ser una opción? A lo mejor ¿Quién sabe? Coméntame todo lo que me tengas Que comentar en la parte De aquí abajito Voy a estar pendiente A lo que ustedes necesiten Y pues bueno señores Muchísimas gracias Por ver el video Espero que hayan aprendido Algo nuevo Que eso es lo más importante Y recuerden que en la parte De la descripción Les dejo todos los datos Que necesitan Para poder encontrarme En mis redes sociales Como Facebook Twitter E incluso Instagram Que aquí está La grabación de pantalla Para que vayan a ver Todo el contenido Que vayan a seguirme Ahí en Instagram Y también que le vayan A dar su respectivo Like a las fotos Que eso también es importante Así que muchísimas gracias Por la atención Cuídense mucho Y nos vemos en la siguiente Adiós Adiós